Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal Fabián? No queramos comunicarnos, ¿verdad? Bueno, Fabián querido, venía a trabajar con nosotros, con ese caño. Para mí que le canta a las plantas, viste, se levanta a la mañana, les canta y así arranca, no olvidate. Ah, no olvidate, no olvidate. Estuve de ese lado también que hay. Ah, viste, ahí está. Dije que traerlo, Fabián, olvidate. Fabi, contanos, ¿qué tenemos de novedades para, desde el punteño, para contarnos a nosotros, a la gente, ¿dónde los podemos encontrar? En la ciudad de La Punta. Sí. Nos encontramos en la estación 4, Manzana 101, casa 8. Entrando por autopista 25 de Mayo, el segundo barrio de Oresquiar, lo más fácil. Bien. En Nogorí, que hicimos una gran apuesta en años muy difíciles como estamos viviendo, nos encontramos casi al final de Avenida Nueva de Julio, a una cuadra de la avenida que está señalizado, obviamente. En Nogorí, te digo, nos sentimos muy orgullosos porque había gente que no creía y nos decía que no creía que un pueblo como Nogorí podía tener un vivero grande. Claro, claro. No, no caían, no iban a ver si era verdad. Sí, sí. Te lo juro, ¿no? Sí, era verdad. Mirá vos, mirá vos. Y, bueno, tenés de todo. Lo estamos viendo en algunas imágenes, compartiendo con la gente que nos sigue en Facebook, en el streaming. Hay absolutamente de todo. ¿Qué es lo que podemos llevar, digo, en esta temporada? ¿Qué se da en esta temporada? ¿Qué podemos llevarnos para casa? ¿Algunas aromáticas para indoor? Mirá, son dos lugares diferentes, por lo tanto son dos tipos de ventas diferentes. En este momento, en la punta, se está vendiendo mucho de lo que es planta del interior, que permanentemente renovamos la variedad. Eso es lo que nos destaca, no traemos siempre la misma planta. ¿Me explico? Claro, claro, sí, 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 sí. Y también se está vendiendo, arrancó de nuevamente en la punta, la venta de árboles y arbustos, porque permanentemente hacemos promos. En este momento, por comprar árboles o arbustos, tenés un 20% de descuento. Ah, bien, muy bien. Yo necesito un par de, para adornar el balcón, ¿viste? Alguna enredaderita, alguna de interior. ¿Por qué enredadero? Y porque para ahí, para que crees que... Las que quieras, porque nosotros trabajamos, primero trabajamos directo con productores. Segundo, estamos ahí, o sea, cenaza, o sea, que eso es garantía de calidad. Vendimos hasta comercios, pero lo vestimos que tenemos la gente que se encarga de decorar con verde los comercios en planta interior o exterior. Hemos, en pescadería, puesto, por ejemplo, macetas con limoneros adentro para cortar el olor a pescado. Muy bien, muy bien. Y aromar al lugar. Es buena esa, ¿eh? Muy buena esa, es verdad. Es buena esa. Y se está vendiendo, hoy se está vendiendo mucho lo que es especies arbóreas, tanto autóctonas como adaptadas. Nosotros adaptamos mucho al clima de San Luis. Recordá que tenemos el quinto clima, que es el viento. Sí, es verdad. Recibimos el cívico, por ejemplo, lo estacionamos seis meses y se adapta a San Luis. No es que lo recibimos y al otro día sale a la venta. Ah, eso está bueno, claro, porque si no... Más por el frío, por el calor, por los grandes vientos, etcétera, etcétera. Sí, me pones en casa y si no... ¿Sabés que por ahí, viste, uno va, compra una planta, algo, y después nos recibe un asesoramiento? Eso lo podemos encontrar en el punteño y decir, che, bueno, quiero que me digan esto, cómo cuidar la planta. No, eso lo vas a encontrar todo desde cómo hacer el pozo, por si temés que un árbol se escape de la raíz para los costados. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo que van a encontrar en el punteño y nos encanta. Tenemos un teléfono de contacto también, ¿no? Tenemos dos teléfonos de contacto vía WhatsApp, que los tenés publicados, 264-00-5201 es el principal y 5198 el segundo. Claro, el 264-00-5198. La página en Facebook, Vivero El Punteño, Vivero Luciana, que es mi señora, en Instagram, Vivero El Punteño. Bien, bien. Hay varias páginas en Facebook, viste que Instagram y en Facebook ahora se unieron y te armaron páginas por todos lados, por ahí te mareás. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y hay adornos de patio también estamos viendo o no? Sí, sí, tenemos adornos de patio que son en hormigón con fibrocemento, pesadísimos. Muy bien. Que por supuesto los hacemos decorar y pintar con acrílico y balonizado, o sea, no se percudan por el clima, digamos, o por el granizo. Claro, claro. Eso se está vendiendo trabajando muy, 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 pero muy bien. Por ejemplo, un Buda grande. A ver. Un Buda, un Buda grande, gigante. Sí, sí, sí. Lo tenés que cargar entre dos o tres personas y va sentadito en el asiento del acompañante. Muy bien, ahí va el Buda, ¿eh? No, no pones ese en el balcón o te va a ir de Buda, ¿eh? Es buena, ¿eh? Es buena. Ese por ahí, algo te va a traer, algo buena te va a traer. Es lechuzas. Claro. Hay gente que le gusta la lechuzas o el lechuzón. Un lechuzón. Y que... Esa la puede poner en el balcón mirando por todos lados. Claro, para vigilar, para vigilar. Exactamente. Que no mire para adentro porque puede mirar algo que no le va a gustar. Digamos que puede ser una cámara de seguridad. Exactamente. ¿Quién va a meterse por el balcón hasta el lechuzón? No, no olvídate. Se mete nadie. Se mete para el lechuzón. En macetería también te lo acabamos de muchísima variedad y tamaños. Claro. Está bueno. O sea, también para patios internos también y demás, ¿no? Esto está muy bueno. Fabián. Esa es una maceta que usa la gente para incluso poner, lo que te decía, cítricos en macetas. Que las ponen en galerías, en comercios donde reciban aire y luz, pues rea son de exterior. Claro. Yendo a buscar el chuzo, ¿eh? Yendo y me quiero armar una pequeña huertita ahí, ¿viste? No sé, poner romero o algo. Meto todo ahí, ya está. Mete todo ahí, ya está. Me encantó. Muy bien, muy bien. Nosotros en Nuevo León consumimos lo propio. Claro, 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 eso sí. Incluso hasta las semillas, las semillas de huerta son certificadas por Senasa. Ajá, muy bien. Bueno, sí, está todo perfecto para que vayamos a Vivero el Punteño. Te mandamos un abrazo grande, Fabián. Éxitos, que sigan los éxitos. Y nosotros desde acá los seguimos acompañando como siempre. Les agradezco mucho la llamada. Abrazo, Fabián.